Ya, no hay problema. No hay problema. Mientras, los demás ya se van alistando, por favor, ya. Ya se van alistando las cámaras, ya van alistando sus espacios de ensayo, por favor. Para, ya. No es necesario que tú tengas un número de celular correcto, activo. Puede ser el celular de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía. No hay ningún problema, porque ahí voy a enviar los videos nada más para que tú repases. Eso es todo, muchachos. No, no se estén, no es que lo estoy diciendo, saquen sus un celular, ni nada de eso, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí estás. Tengo, bien. Siguiente. Ahí está, de Esteban. Genial, muy bien. Ya está, muy bien. Tenemos de Valery. Perfecto, muy bien, muy bien. Repito, los demás ya se están alistando. Valery, Valery. Profesor, un rato, le voy a mandar. Valery Cosmemalqui. ¿Ah? ¿Ah? Ya, profesor, ya le mandé. No me de qué más te enviamos, ya. Ay, muchachos, ya. Ya. También por este chat, muchachos, por este chat, ya. Ya está, tenemos de Esteban Espinosa, ya está. Ya está, me falta de Jimena Mesa, Jimena Mesa, un número, por favor. Ya sé de tu madre. También, bien, profesor. ¿Ah, sí? Ah, caramba, acá está todo. No había bajado, pero... Y ahora sí, a ver, Juan Eduardo, Gonzalo, ya está. Esteban, ya está. Valery Cosme, Maniquillo, Renzo Aire. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Está, tenemos de Jimena. Jimena, 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 eso es, muy bien. Tenemos de Matías, Matías Alcarrás. Está, tenemos de Paolo. Paolo, 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 muy bien. Juan Eduardo, todo, 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 todo. Ahí está. María María Céleste. Aquí estás. Muy bien. Ya está. solamente me faltaría de ya de guaya ya ya de guaya al zapallo ya le mandé le vuelvo a enviar y porfa lo he perdido gracias ahora sí ahora sí ya de ya de ya de ya de listo ya estás en mi lista negra listo ahora está negra claro estamos bailando música negra lista negra te agarré si o no bien muchachos cámaras en 5 en sus espacios de ensayo vamos un rato profesor profesor me puede dar dos minutos para que me cambie de lugar ya de 15 minutos ya son la una una y quince ya ya al toque al toque rápido 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 rapidísimo muy bien a ese espacio si me gusta es estar perfecto muy bien jimena muy bien ahí sí ahí puedo visualizar tu talento perfecto muy bien muy bien muy bien pero yo estoy en mi casa por eso tengo espacio estamos bien estamos vamos a ver vamos 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 está mi queridísimo Renzo Aire que tiene que mover toda su cámara todavía ¿no cierto Renzo? jajaja ese Renzo está pero la cámara está muy arriba ahí sí ahí está ahora sí listo ya listo ya espera mucho tiempo foto en 5 4 3 2 1 y ahí va listo ahí está yo no sé por qué mi queridísima este Karin Lizardo espera último momento todavía a la siguiente a la siguiente yo voy a tomar sin avisar ya está listo comenzamos entonces bien entonces vamos a continuar perfeccionando nuestros zapateros ¿correcto? a ver vamos 3 2 o primero cuerpo primero cuerpo ya vamos acá primero cuerpo vamos 3 2 ah está practicando cierto ya no quiero que estén así ya ahí está Juan Eduardo ha practicado perfecto muy bien compadre muy bien a ver a ver a ver yo voy a notar clarito quién ha practicado ¿verdad? porque este paso no es tan fácil a ver Paolo ya mejor Paolo mejor 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 ¿ya? ya Renzo oye ya le estaba abriendo la quimba también a ver vamos un, dos, tres, va canta la tapa pa 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 can pa la tapa eso es eso es sigue, 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 sigue no pare, no pare vamos, vamos diabrito eso es diabrito un, dos, tres marquemos eso es otra marca no más diablos 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 alto, alto, alto yo estoy diciendo vaca diablos ustedes siguen así otra vez ya saben cómo es la expresión corporal diablos buh diablos buh diablos, diablos, diablos diablos buh claro mételo en el combo no importa la expresión ronaldo pues Cristiano ahí le da no importa claro ya a ver vamos otra vez marcamos uno tres marcamos flexiones flexiones naira flexiona ¡Gracias! 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 Lo que le falta es levantar un poco más la pierna a la hora de marcar. Mira, observa. Vamos a recordar el estilo y el cuerpo. Presionado. ¡Ve! Levantamos la pierna. Levantamos. Al que sí me ha impactado y le ha salido considerablemente bien, es a mi estimada María Celeste Frias. Ha agarrado el estilo correcto de marcación. Muy bien, ¿eh? Muy bien, María Celeste. Muy bien. Me ha gustado. Ya está la quimba. Ya sabía que lo negro corre por tus venas, aunque seas blanquita, María. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cumba! ¡Ya! ¡Marcamos! No se olvide el comodín. Chicos, con ustedes se llegó al nivel de poder hacer el comodín. No se olviden que después de terminar aquí, uno, dos, es abajo. Estoy aquí, ¿ven? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué es así? ¿Qué viene? ¡Asusto! 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 ¡Me sorprendo y caigo! ¡Una, dos, tres, cuatro! Ese es el comodín, ¿no es así? ¡Y! ¡Una, dos, tres! ¿Para qué? ¡Un! ¡Nuevamente! ¡Termina el último como in! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que viene el borracho! ¡Borracho! ¡Tres! ¡Aquí también resalto a una persona que sí le ha salido muy bien! ¡Es allá de Silvia! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Le salió muy bien el borrachito! ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Era cruzando los piernas! ¿Así? ¡Voy a hacerlo mirando para atrás para que se puedan guiar! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos a hacer ocho veces! ¿Ya? ¡Ocho veces! ¡Fuera de la secuencia! ¡Ocho veces! ¡A modo de práctica! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Sí se entendió? ¡A ver! ¡Pie derecho! ¿Con qué mano es? ¡Mano izquierda! ¿Cómo hago? ¡Señalo! ¿No es así? ¡Eh! ¡Estamos señalando! ¡Ahí! ¡Señalo! ¿Ves? ¡Se ve señalando! ¡Ve! ¡Mira cómo está mi dedo! ¡Ve! ¡Estoy señalando! ¡Estamos señalando ahí! ¡Ya! ¡Hagámoslo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Sale pie derecho! ¡Desde el comodín! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este Jimena Mesa! ¡Trata de hacerlo mirando hacia delante! ¡Mira hacia delante! ¡No lo hagas direccionando! ¡No lo hagas direccionando! ¡Hazlo mirando hacia delante y te salió! ¡Hazlo mirando hacia delante! ¡Ve! ¡Todo mirando hacia delante! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Desde el comodín! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Derecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ahí está! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡María! ¡Ya te salió! ¡Lo que pasa es que tú cuando utilizas derecha te vas para la derecha! ¡Hazes al revés! ¡Si utilizas tu pie derecho, vete para la izquierda! ¡Ahí ves! ¡Cruzando! ¡A ver todos! ¡Pie derecho adelante y nos movemos para el lado izquierdo! ¡Así! ¡De la siguiente forma! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Derecha! ¡Y nos vamos para el lado izquierdo! ¡Exacto! ¡Hacemos lo contrario! ¡Ya! ¡Hacemos lo contrario! ¡Por eso lo hice el borrachito! Pues ¿no? Normalmente tú derecha te vas para el lado derecho, pues ¿no? ¡Pero no! ¡Tú tendrías que ir para el lado contrario! ¡Ay! ¡Está ahí hoja! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Otra vez conmigo voy a hacer el pie derecho! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Ahí ves! ¡Estamos bien! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué viene? ¡Asusto! ¡Pra! ¡Pa! 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 ¡Pi! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos ahí! ¡Desde el comodín! ¡Comodín! ¡Y borrachito! ¡La secuencia! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Un! ¡Bien! ¡Eso es! ¡ methodology que viene! ¡Tatatatatata! Como tenemos cuatro minutos de propuestas, solamente van a ir ocho tiempo, muchachos. Un, dos, tres, cuatro ... Observa. Cinco, seis, siete, ocho y una, dos, tres y una, dos, tres pa. Ya no vamos a hacer dos veces. Vamos a hacer un comodín nada más. ¿Se entendió? Para todos. Nosotros en el taller anterior hacíamos dos comodines. Ahora, ¿cuántos comodines vamos a hacer? Uno. Uno. Observa. Siete, ocho y una, dos, tres, cuatro. Diablo, 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 diablo. ¡Ja! Un, dos, tres, cuatro. Hacemos esa parte desde el número seis. Seis desde ahí, ¿ah? Un comodín, no se olviden. Tres, dos, uno, va. Uno, siete, cuatro, cuatro. Otra vez, desde el uno mejor, ¿ya? Desde el uno y ocho. O ya, mejor comodín. Comodín. Un, dos, tres, cuatro y sale este paso, ¿ya? Vamos. Comodín. Tres, dos, uno y uno, tres. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro y uno, dos, tres. Ahora, diablo, diablo, diablo. Que se notea. Abajo primero. Diablo, 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 diablo. Tres, tres, cuatro. ¿Se entendió? Sí. Hagámoslo. Vamos. Tres. Desde el comodín y la parte donde levantamos las piernas. Tres, dos, uno y... Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres. Ahora, diablo, 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 diablo. Ah, un, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Qué sigue después de ahí? Ocho borrachitos. Terminó. Un, dos, tres. Comodín. Un, dos, tres, cuatro y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres. Pa, 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 pa. ¿Eso sí se acuerdan? ¿Es así? ¿Sí se acuerdan? ¿Es así? Más o menos, profesor. A ver, le damos, le damos. Ocho borrachitos. Comodín. Ocho borrachitos, ¿ya? Vamos. Vamos. Tres. Tres, dos, uno y... Un, dos, tres. Borrachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y... Un, dos, tres. Ahora. Dos, tres, cuatro. Un grito, un grito, un grito. Un, dos, tres. Game over, game over. Eran cuatro de estos. Ta, 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 ta. Uno. Pa, 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 pa. Dos. Ta, 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 ta. Tres. Ta, 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 ta. Cuatro. Mundito. Mundito, 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 mundito. Un, dos, tres. Hagámoslo. Mundito, mundito. Solo mundito. Uno, tres, dos, uno, va. Mundito, mundito, mundito. Un, dos, tres. Ah. Se recuerda que estamos en un nivel intermedio avanzado. Por ende, los brazos rectos. Brazo recto. Acá no. Así están haciendo. Brazo completamente recto para hacer este paso. Ahora, para poder levantar, lo que levantas es la rodilla. ¿Ves? Hasta ahí la rodilla. Epa. Ya. Ajá. Cuide su brazo. Brazo recto. No baja para nada en el brazo. Brazo recto. Muy bien, María. Ajá. Hasta arriba. Sí. Muy bien. Vamos, vamos. Tres, dos, uno. Mundito. Tres, dos, uno. Va. Mundito, mundito, mundito. Un, dos, tres. Ah. Algo que me he fijado y están fallando. Cuando estoy en el mum, es dos pies. Mira, observa. Primero caen los dos pies. Ahora vienen dos saltos con un solo pie. ¿Se entendió? Bueno, entonces, combinado sería. Es mundito. Ahí. A ver, vamos. Tres, dos, uno. Va. Mundito, mundito. Ahora, profesor, ¿cómo hago para cambiar? Vuelves a pisar otra vez con los dos pies. Observa. Uno. Ahora los dos pies. Dos. Otra vez, ¿ves? ¿Ya? Les dije que es como jugar mundito. ¿Cómo era? Primero, vamos a tirar, este, vamos a tirar la piedrita. Va. Vas avanzando. Viene a pisar con los dos pies. Ahora, un solo pie. Ahora, dos pies. Estamos jugando mundo, les dije. ¿No es así? A ver, vamos a hacer. Pero el mundo empieza con tres cuadros. Bueno, este es mundo afro, mundo afro. Vamos. Tres. Tres, dos, uno. Va. Epa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. ¿Ya? Listo. Combinado entonces. ¿Ya? Mundito, mundito, mundito. Un, dos, tres. Mundito. Mundito. Un, dos, tres. Du. Un, dos, tres. Ja. ¿Ya? Vamos. Comodín y sale de frente esto. Comodín. Tres, dos, uno. Y. Otra vez. Tres, dos, uno. Y. Un, dos, tres. Ahora. Uno. Dos. Tres. Ahora. Mundito, mundito. Mundito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Eso. O sea. María. El primero es acá, hija. Acá. Esa es la primera. No te olvides. ¿Ya? ¿Ya? Primero es ahí. A ver, vamos todos juntos. Tres, dos, uno. Va. Ta, 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 ta. Pum. Pies juntos. Mira cómo están mis pies. Junto. Ahora. Abre. Pum. Eso. Pero estoy flexionado. Flexionado. Ahí. Ahí ya vamos el paso. Tres, dos, uno. Va. Ta, 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 ta. Pum. Cerradito, eh. Cerradito. Cerradito. Ahora. Abre de nuevo. Pla, pa, 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 pa. Pum. Abre. Ta, 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 ta. Pum. Ahora viene el mundito. Tres, dos, uno. Va. Mundito. 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 Un, dos, tres. Mundito. Mundito. Un, dos, tres. Bu. Un, dos, tres. Cuatro. Profesor, después de los tres mundos son tres saltos, pero ¿con quién empieza? ¿Con el pie derecho, no? Sí. Sí, sí. Listo. Desde el y para hacer el combinado. Ya, vamos. Viene el comodín. Un, dos, tres. Y. Ahora. Ahora. Dos. Tres. Uno. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Muy bien. Ahora viene. Ahora va a venir el tema de nuestro zapateo. ¿Ya? Viene nuestro zapateo. Profesor, ¿cuántos borrachitos vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer ocho borrachitos. ¿Ya? Después de este viene ocho borrachitos. Ahí vamos. Un, dos, tres. Un, dos, dos. Borrachitos no. Ya sea. Hacemos esto de aquí. Observa. Terminó el mundito. ¡Bum! Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer. Podrán hacer este paso. A ver, flexiona. Miro acá. Pero ahora sí vienen para el otro lado. Muy bien. Eso es. ¿Ya? Y hacemos lo siguiente. Un, dos, tres, cuatro. ¡Epa! Y cambiamos adelante. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. ¿Ya? ¡Epa! Muy bien. Entonces terminamos acá. ¡Bum! Un, dos, tres, cuatro. Y... Cambio. Cambio. Y así. ¿Ya? Pero flexiona. Flexiona. Tenemos que mover el cuerpo. ¿Ve? Ahí, ¿ve? El cuerpo. Vamos a mover. El cuerpo. ¡Epa! ¿Ya? Es pie junto. Repito nuevamente. Terminó. ¡Bum! ¡Bum! Un, dos, tres, cuatro. ¡Bum! Miro para allá. Observa. ¡Mira! Voy a hacerlo nuevamente. ¡Bum! Mira el efecto que voy a hacer. ¡Sorpréndete! ¡Observa! Miro. ¡Bum! Acá una corrección, Paolo. Vamos a girar empezando por el pie izquierdo. ¿Ya? Un, dos, tres. ¡Y! Y comienza el paso. ¡Y! Y miro adelante. Vamos a hacer una engañada, pues. Supuestamente, vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo, profesor? Que la mano izquierda, si hacemos así, tendríamos que ir a la dirección de nuestra mano? ¿O la otra vez? ¡Claro! Primero, mira, estamos mirando atrás. Voy a hacerlo, chicos, mirando como para ustedes. ¿Estamos bien? Aquí. ¿Ya? Voy a hacerlo así. Voy a hacer el Bú. Mira. ¡Bú! Giro pie izquierdo. Una, dos, tres, cuatro. Viene. Y. Y. ¡Cambio de brazo nomás! Ahora cambio completo. ¿Y por dónde estás mirando? Estoy mirando hacia adelante, de costado. Tú debes estar igual que yo, igualito. ¿Mi cuerpo para dónde está mirando? Para el lado derecho. Mi cuerpo no está mirando adelante. Está mirando completamente para ¿qué lado? Derecho. A ver, observen. Miren para el lado derecho, como estoy yo, de perfil. Pónganse de perfil. El cuerpo está de perfil. ¡Eso! De perfil. Paolo, de perfil, de perfil. No me mires adelante. Mira, tu cuerpo por lo de perfil. Mira para el lado derecho completamente. Mira para allá. Vamos. ¡Epa! Ya, ahí. No mires para atrás. Mira para tu lado derecho. Así. Muy bien. Ahora, el I sería... Mano izquierdo adelante, brazo derecho atrás. Ahora, ese es el I. Y comienza el paso desde aquí, ¿ven? Una, dos, tres, cuatro. Eso, muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. Otra vez, vamos a hacerlo, ¿ya? Tres, dos, uno. Termino el buh. Mundito buh. Giro por el lado izquierdo. Una, dos, tres, cuatro. Correcto. Cuatro. Y. Y. Y ahora comienza el paso. Paolo, no mires adelante, hijo. O estás trabajando con doble cámara. Pero, profesor, es que solo lo esté mirando a usted. ¿Cómo, cómo voy? Si mira a la derecha, no lo voy a ver a usted. No, pero voltea el cuello. Tienes que mirar para este lado, si no te vas a perder. En la cabeza. En este lado. Así como está Renzo, mira. Renzo está mirando de perfil, Domá. Sí. Eso, así, así mejor. Ajá. Ahora el I es mano izquierda. Mira, el efecto completo es lo siguiente. Gire. Ta, ta, ta. I. Una, dos, tres, cuatro. Ese es el efecto. Vamos, yo sé que se puede lograr, muchachos. Vamos, vamos. Tres, el zapatero. Profesor, con la mano. Profesor, cuando comenzamos ese nuevo paso, comenzamos con la mano izquierda o derecha. Si estoy girando por el lado izquierdo, comienza la mano derecha. ¿Para el giro me estás hablando? ¿O para el nuevo paso? No, digo de cuando ya terminamos ya del, 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 de la vuelta. Ya. Comenzamos con la mano derecha, ¿no? Y de ahí miramos así. No, comienza con tu mano izquierda mirándose delante. Ahí, ¿ve? Tú estás girando por tu lado derecha, este, Paolo. Gira por tu, por tu lado izquierdo. Mira, lado izquierdo. Profesor, este es mi lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo, bro. Este es mi lado izquierdo. Pero estás girando por tu lado derecho. Gira por tu lado izquierdo. Ah, ya, ya entendía. Es por este lado. Perfecto. Ajá, ahora sí. Otra vez. A ver, le damos. Giramos por el lado izquierdo. Empieza el pie izquierdo. Tres, dos, uno, va. Un, dos, tres. Tres, ahora viene el I. I. Y cambio. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, I. Otra vez el I. Pero si yo estoy mirando a ustedes, ¿ustedes dónde están mirando? Para atrás. Vienen hacia atrás. Ejo. Y ahora gira otra vez por el lado izquierdo. Gira por el lado izquierdo. Eso es. ¿Ya? Otra vez. Vamos. Otra vez. Tres, dos, uno. Terminó mundito. Terminó mundito. Tres, dos, uno. I. Un, dos, tres. I. Y comienza el nuevo paso. Va. Una, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. I. Y miro hacia atrás. Y giro por mi lado izquierdo. Gira. Una, dos, tres, cuatro. Eso es. Profesor, ¿ahora qué sigue? Marcación simple, nada más. Cuatro. Y un, dos, tres. Y ahí viene abajo. Uno. Ta, 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 ta. Dos. Estoy alcanzando el cielo. Tres. Ahí. ¿Correcto? Eso. Eso también ya habíamos hecho. ¿Ya? Listo. A ver. Desde mundito. ¿Ya? Desde mundito. Son dos veces el mundito nada más. Son dos veces. Vamos. De frente sale mundito. Sin comodidad. De frente mundito. Tres, dos, uno, va. Mundito, mundito, mundito. Va, va, va. Ta, 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 pum. Un, dos, tres, y. Ah, ¿ya ves? A ver, conmigo, conmigo, conmigo. Vamos otra vez. Combinado todo desde mundito. Tres, dos, uno, va. Mundito, mundito, mundito. Un, dos, tres. Mundito, mundito. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Y. Ahora va. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Abajo. Ta, 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 ta. Y arriba. Eso. Ya. Vamos, vamos, vamos. Mundito, mundito. Un, dos, tres. Tres, dos, uno, va. Mundito. Va, 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 va. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Ta, 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 ta. Uno. Dos. Tres, uno, dos, tres. Giro. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. muy bien muy bien muy bien otra vez de esto no se olvide son cuatro nada más ya cuando vamos bonito 321 un giro 2 3 4 y 1 2 3 y 1 2 1 arriba 2 abajo 10 arriba 4 abajo 5 6 7 y 1 2 3 y 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 11 12 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 16 18 16 16 17 18 20 21 22 23 21 22 22 chicos, cuando van a los costados, píselo, píselo, tienen que pisarlo, el zapateo es pisado, si voy para la derecha, no es tan parado, no es, no, tienen que pisarlo, pisar, písame, ¿te das cuenta? ¿ya? pisadito, epa, más pisado, ¿cómo le vas a salir pisado? parado o sentado, sentado, tiene que hacerlo sentado, ¿ves? pisadito, ¿ya? vamos, 3, 2, 1, marcamos, viene como di, zapateo, zap, 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 1, 2, 3 Ahí faltaría esto, muchachos Ahí faltaría complementar esto de aquí Ya, esto ya hemos hecho, ¿sí? Y ahora viene full rápido Ya sería más rápido O sea, ya sin hacer el tan-tan Sino tan-tan-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y ese sería nuestro final ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy perdido ya, profe Claro, es combinado Es combinar la primera parte Que es esto Yo les enseñé primero esto ¿No es cierto? Les enseñé primero eso Y luego la segunda parte debe hacer Nada más Ajá Ya Para el combinado Ya no se hace esto de aquí Es de frente la primera parte Ahora que empieza el día Izquierda Derecha ¿Que reemplazamos por el este? ¿Le ponemos eso? Claro Vamos a combinar ahora ¿Pero cómo, profesor? A ver, vamos a este baile, profesor Pero Un ratito Pero Para llegar aquí Vamos a reforzar Todo lo que he corregido Hasta ahí Ya para simplemente Los últimos cinco minutos Dejarle de tarea Los zapateos ¿Ya? Desde inicio vamos Completo Esto es con nota Grabado Voy a grabar Esto es con nota Ya está Vamos Con ustedes Los Son de los diablos Salón del paleto ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Y pa! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Corre, Diablo, corre! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, cinco, seis! ¡Cierre, ocho! ¡Y pa! ¡Uno, tres! ¡Ahora! ¡Sac, esas, esas! ¡No! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ondito! 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 ¡Uno! ¡Fuego! ¡Uno, dos, tres! ¡Êltima pas ¡Van! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, tres y uno, quédate, chapea, 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 chapea. Unión, 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 un Muy bien, bien muchachos, a ver, observen En esta parte de tarea, porque ya nos quedan 4 minutos, ya En esta parte de la tarea sería lo siguiente, escuchen, mira Entonces, nosotros, el combinado, ustedes están hasta aquí, observa Hasta ahí estamos bien todos, ¿no es así? Hasta ahí, porque es la primera parte de lo que ya habíamos ensayado Observa Muy bien, en vez de hacer Va a salir de frente el pie izquierdo, observa Ahora sale izquierdo Ahora derecha Izquierda Ya, a ver, hagámoslo, vamos Vamos, yo voy a mirar para allá, voy a mirar para allá para que puedan observar bien los pies, ¿ya? Sale derecha, izquierda, arriba 3, 2, 1, va Ahora sale pie izquierdo Ahora derecha Izquierda Izquierda Eso es, si se paran, si ustedes se paran, no les va a salir Este paso, como ven, yo lo hago agachado completamente Mira Para que lleguen al tiempo Ahí Esta es la posición para hacer ese combinado Si no, no les va a salir Van a estar fuera de tiempo Mira, observa ¿Se dan cuenta? ¿Ya? A ver, vamos 3, 2 ¿Cómo es? Nuevamente explico Tan, tan, pa, pa, pa Ahora el otro pie, ¿cómo es que terminaste? Tan, tan ¿Ya? Entonces, para finalizar, ¿cómo termina este paso? Termina de la siguiente forma Observe Completo, la rítmica sería así ¿Cuántos combinados hice? Dos combinados ¿Y con qué termino? Con el inicio ¿Se entendió? ¿Se entendió? Regular Porque la siguiente manera Profesor, se empieza con el pie derecho, ¿no? Con todo Exacto, muy bien Para todo Ajá El combinado también empieza con el pie derecho Mira Combinado Esa sería la última parte ¿Ya? Bien, chicos Espero que La siguiente clase ¿Ya? La siguiente clase Nos estemos comunicando Ya, bueno Durante toda la clase En realidad Toda la semana Vamos a estar comunicando Perfeccionando los pasos ¿Ya? Ya tengo sus números Ahora sí ¿Para cuándo es eso del baile? Es en octubre ¿No es en septiembre, profesor? No, no, no Es la primera semana de octubre Ah, ya Claro Normalmente El profesor dictaba 12, 14 clases ¿No es así? Ya Ustedes lo van a poder repasar en el video Todas las veces que quieran O sea, tienen un mes para practicar ¿Ya? Yo lo voy a enviar Este domingo máximo Estoy enviando yo los videos Con la música editada ¿Ya? Ya, profesor Lito, chicos Nos vemos Cuídense Que tengan buen fin Chau, chau Chau, profesor La captura final ¿La va a tomar?